Gracias, Dino. Gracias, Ingrid. Para mí también es un honor ser invitado a hablar por la EPI. Aunque no tenga ese título, yo me considero un embajador de la EPI en Brasil, donde voy y hablo de ella como un ejemplo, como algo que lo vi funcionando, lo estive allí muchas veces, porque cuando se habla de innovación, de cambio en la educación, se habla muchas veces de una cosa muy distante, muy ilusoria, muy utópica. Y yo he vivido esta utopía en las veces que estuve en la EPI. Entonces puedo hablar. Y de hecho, muchas cosas que intento hacer en mis clases tienen mucho, mucho, mucho de la influencia de esas experiencias del contacto con los estudiantes y con los profesores de la EPI. Por tanto, para mí es un honor poder hablar aquí y aprender más sobre la EPI, porque eso siempre me viene muy bien. Oye, Joao, para ti, ¿cuál es el valor especial que tiene la EPI? Porque hay muchas innovaciones en el mundo. ¿Cuál es el valor que tiene la EPI? Sí, creo que su valor principal está, no es lo principal, sino lo importante, es la permanencia, la permanencia de la innovación, la permanencia de una escuela alternativa. De acuerdo también en este encuentro de 2012, en tu charla al final del encuentro, tú hablabas de que te preguntando sobre por qué la escuela ha resistido tanto tiempo, porque muchas escuelas innovadoras han existido en el mundo y aquí yo conozco buenas experiencias que funcionaron un tiempo y por razones múltiples no siguieron adelante. Y tú te reflexionabas y te preguntabas sobre eso y comentaste que en aquel momento, que si no me olvidó, por eso lo conto ahora, que la única cosa que habías hecho siempre igual, todo el tiempo, era dejar que la escuela fuera lo que ella quisiera hacer. O sea, que la escuela elegiera el camino por donde quisiera andar. Yo me parece eso muy importante. Entonces yo creo que la autonomía que uno percibe, tanto en los estudiantes, como en los maestros, porque uno está acostumbrado a ver los maestros allí, un poco controlados por el sistema, por los padres, por las notas, por los contenidos, él se siente un sujeto controlado. Algunos se sienten muy bien en este papel y siguen adelante, son felices, pero la mayoría vive muy mal, dar clases, no es una experiencia buena. Y yo vi a esos maestros que conversaban la misma alegría de dar clases que yo empecé a sentir a medida que fui cambiando. La experiencia en Sevilla también con Rafael Porná ha sido muy fuerte en ese sentido, ¿no? Pero también encontrar una escuela donde esto acontecía, aquello que yo acreditaba, era muy fuerte. Entonces, la importancia de la EPE para mí es que los prejuicios, los preconceitos en portuguesa, los prejuicios que la mayoría de las personas tienen contra la innovación, la EPE los demuestra claramente todos los días que no, que sí se puede, que las cosas funcionan, que a los niños les gustan aprender, les gusta investigar, les gusta leer, les gusta... Una de las clases más increíbles, increíbles que he asistido en la EPE, no me acuerdo más del profesor, eran los niños de matemática intentando llegar a la fórmula de Bhaskara, ¿no? Que aquí se apresenta pronta, ¿no? La fórmula de Bhaskara, ¿no? Para resolver una educación de segundo grado. Y la clase era investigar eso, ¿no? Pero él no presentó la fórmula. ¿Cómo podemos solucionar? Claro, exacto. Y los estudiantes y el maestro llegaron a la fórmula. O sea, algo simple. Puede que la fórmula de Bhaskara no tenga ningún sentido y sirva para alguna cosa, ¿no? Pero al menos ya la lógica ya se ha invertido, ¿no? Vamos a descubrir, vamos a investigar. ¿Qué fue lo que definitivamente cuando tú llegaste a Bogotá y estuviste en la escuela, ¿qué fue lo que definitivamente a ti te llamó más la atención de la propuesta de la EPI? De la propuesta pedagógica de la EPI, y en particular de la propuesta pedagógica en la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué fue lo que realmente más te llamó la atención cuando llegaste a la escuela? Primero, antes de llegar a la escuela, hice algunas leituras, busqué algunas informaciones, encontré un trabajo de mi amigo Jairo Pulido, que había hecho una investigación en la EPI, y empecé a leer sobre la EPI. Bueno, eso me causó muchas inquietaciones, ansias e inquietaciones. A mi formación fue una formación donde buscaba comprender si era posible hacer alguna cosa diferente del ensino tradicional en matemática. Sí, entonces cuando llegué a la EPI, el primer impacto fue que la EPI no tiene, aquí en Brasil dizemos que la EPI no tiene cerca, no tiene portones, no sé como se habla en español, no es fechado, no tiene portones. No, no, es esto. Y fue el primer impacto. Y fui entrando en la EPI y fui... Es como si estuviera entrando en un mundo paralelo, en un universo paralelo. Porque había niños brincando, otras jugando, otras jugando, otras haciendo música, otros simplemente conversando, charlando, y en una harmonía increíble. Y yo fiquei pensando... ¿Qué lugar es este? Yo fui para la EPI para buscar entender cómo es posible enseñar matemática. Tú estuviste en la EPI y en la EPI viste una escuela distinta. ¿Tú crees que esa escuela que viste en la EPI es más difícil para los maestros que trabajan en la escuela tradicional? Sí, sí, muy difícil. ¿Dónde está la dificultad? Está en el primer momento. En el impacto cuando llegan en la EPI. Porque la EPI no puede querer contratar profesores que vengan ya con una comprensión de inovación y tal, porque entonces eso no sería verdad. La EPI tiene que contratar profesores que son formados y que siempre trabajaron en un ambiente tradicional. Entonces, a dificultad, yo acredito, esto es una crenza miña apenas, está en la aceptación de la persona en hacer el cambio. El cambio del tradicional para innovador. Para ambiente alternativo. Pero después que se trabaja de una manera inovadora o alternativa, es más fácil trabajar así do que trabajar en un ambiente tradicional. La dificultad está en el inicio, pero después es mucho más fácil. Porque no estás a trabajar solito. No estás a trabajar solo. Só. Só você. Sozinho, como dice aquí. Entonces, es colectividad, es construcción no colectiva. Un ayuda al otro. Yo vi eso dentro de la EPI. Yo vi alumnos mayores ayudando alumnos menores. Eso en la escuela tradicional es muy difícil de encontrar. Yo vi profesores ayudando otros profesores. Yo vi alumnos ayudando profesores y profesores ayudando alumnos. Porque ahorita estamos hablando de la escuela experimental. Pero hay que experimentar dónde está la creación. Pero, ¿dónde están las otras creaciones? ¿Cómo vamos a hacer para impulsar esta ruptura que tenemos que hacer para nosotros poder decir que somos América Latina, somos un continente con propuestas que van a emerger y que sirven para resolver estos problemas propios del pueblo? Y es que estamos tan enajenados que cuando nos dicen diseño curricular, nos imaginamos la cantidad de asignaturas. Ciencias, biología, química, física, historia, formación cívica, educación física. Y nos imaginamos cada una de esas con su programita, ¿no? Y cuando nos dicen es que la EPI no tiene, no, no es posible que no tenga porque nuestra mente está tan enajenada que no logramos comprender que el conocimiento se construye todos los días. que no es necesario estar siguiendo ciertas pautas que nos marcan desde el exterior para poder conocer y saber cuando todos lo tenemos en la misma escuela, sin necesidad de integrarnos de manera metódica y pauta por pauta de lo que debemos de seguir. Esta parte me gustó a mí mucho de la escuela y ahora entiendo esto del diseño curricular. ¿Cómo es que no lo quieren? No, sí lo hay, pero lo construyen. A diferencia del que nos llega del exterior, ¿no? Aquí el maestro lo construye el diseño curricular. Y no es que sea anártico, que se salga a ver. No. Si los niños dicen, bueno, es que vamos a conocer, no sé, aritmética. Bueno, ¿y cómo quieres conocerla? ¿Qué quieres saber? ¿Cómo empezamos? Pero eso lo dicen los niños. Y el maestro ya va construyendo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Y los niños empiezan a más y más y más, incluso más de lo que pueda traer nuestro diseño curricular, los libros de textos, planes y programas. Quizás hasta mucho más. Por eso es bien importante esta parte de la autonomía. No, y que el currículum, para terminar de agregar algo allí, ¿no? El currículum no es eso, no es ese instrumento vacío, muerto, aséptico que le dicen, ¿no? Como que, bueno, como que es una cosa muy limpia, ¿no? El currículum prescrito, el creado en las oficinas, en las mentes de los curricultores, ¿no? Este, con la EPE, estamos visualizando, pues, que el currículum es un instrumento, si pudiéramos hablar de un currículum. Ajá. Pero hay algo allí que se generan en proyectos, en temas donde se está generando aprendizaje contextualizado, lugarizado, este, con la anuencia de los niños y sus necesidades, con esta visión, ¿verdad?, del conocimiento integrado a todo lo que es la vida. Entonces, bueno, hay algo que no hemos definido, que está emergiendo, que es nuevo, que se está construyendo, que para nosotros, repito, tiene que ser un referente, porque, ajá, entonces no hay currículum, pero entonces, ¿qué es lo que hay? Pero si me está buscando piso para, entonces, generalizarlo y, entonces, hacerlo estandarizado para todo el mundo, ¿no? Porque, entonces, también podríamos pensar que cada escuela puede construir, según el contexto y donde está ubicada, puede construir sus propuestas, que no sabemos cómo la llamamos, que tiene que emerger con una visión más democrática, más... La EPE es un ser viviente, porque la primera tendencia que uno puede tener es a decir, aquí hay una forma diferente de enseñar alternativa, que simplemente va a sustituir a la tradicional, que muy detalladamente queda puesta en el juicio por parte de Dino en la introducción y de una manera muy exacta y muy bien definida. Entonces, no es solamente eso, sino es algo que es aprender a vivir de otra manera, aprender a adquirir conocimiento por la experiencia propia y como reiteradamente lo dice, de una manera auténtica, autónoma de quien lo hace, independiente y, por supuesto, con una creatividad propia, volviendo a algo fundamental, que es la manera como los niños, el niño, el ser que empieza la vida, está curioso ante todo lo que sucede a su alrededor, busca explicaciones y encuentra respuestas que después piensa ampliar en la escuela y que la escuela tradicional se las niega totalmente, porque lo obliga a aceptar unos conocimientos que se consideran ya establecidos, inmodificables y que además tienen el objetivo de transmitir ese mensaje de que el mundo en que se va a insertar él, del cual va a formar parte, es inmodificable, también con sus estructuras de poder. Algo muy importante que reitera vino acá en ese modelo de la escuela tradicional es la obediencia, una es la obediencia y otra el demérito total del proceso de conocimiento reducido fundamentalmente a que los estudiantes tienen que ver cómo aprueban los cursos, obtienen las calificaciones y compiten por las mejores calificaciones con un objetivo fundamental que es obtener un título, no es realmente aprender y aprender a aprender, como lo dice, y mucho menos a aprender a convivir. Pues la escuela siempre nos dio unas bases de ser críticos, de estar en una constante reflexión de lo que se está pasando. alrededor de nosotros, de dónde coger diferentes materiales para colocar dentro de mi propio trabajo, ya sea dentro del material pictórico, dentro del material escultórico, o como profesor, o como parte de la Fundación Manos a la Ayuda. Yo vi en la escuela, ya haya sido a través del teatro, pero ya haya sido a través de los talleres de antropología, de descubrir cómo las personas, cómo nosotros como seres humanos nos sentimos, nos podemos expresar. Muchas veces nos encontrábamos en discusiones en donde no llegábamos a ningún acuerdo, pero teníamos que organizarnos y de alguna manera encontrar salidas a las problemáticas que se nos estaban presentando. Yo tomo todos esos materiales y todas esas ideas que veíamos en ese entonces, entro a algo un poco más grande, que son las problemáticas que vemos socialmente hoy, y las coloco dentro de mi trabajo. A ver, Rafa, tú conoces la EPE, tú conoces la educación en Europa, tú conoces la educación en América Latina, pero de todas maneras sería bueno especular un poco, porque nosotros hemos tenido siempre el sueño de una escuela como la EPE y tratamos de comunicarle, de compartir cosas que hemos logrado en la EPE con grupos de maestros, pues no solamente en los encuentros, sino también a través de escritos, a través de libros, a través de artículos. Sin embargo, las cosas no se mueven. ¿Tú qué crees que es lo que pasa en la educación que es tan difícil encontrar realmente escuelas alternativas? ¿Dónde es donde está el problema? ¿Dónde lo ves tú? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde está el problema? Bueno, primero quiero decir una cosa que me parece importante y es que independientemente de que hayamos conseguido mayor o menor influencia en el cambio escolar, yo creo que experiencias como la EPE son imprescindibles y siempre lo he defendido, siempre lo he dicho y el argumento es el mismo y lo vuelvo a repetir porque creo que es muy importante. Igual que es importante cambiar la escuela, entre comillas, la escuela normal, la escuela que está condicionada por las estructuras, por los presupuestos, por los lugares comunes de los padres, por un montón de condicionantes, también es necesario las escuelas experimentales, las escuelas que tratan de que todo esté a favor a favor del cambio pedagógico, ¿no? Porque necesitamos convencernos todos de que ese tipo de cambio que promovemos es posible y la manera de convencernos de que es posible es que haya escuelas que globalmente respondan a esos ideales y demuestren en la práctica que provocan mejores aprendizajes, mejor formación en los alumnos, etcétera, etcétera. Luego, esas referencias, como la EPE y otras escuelas del mismo tipo, que existen son imprescindibles para que podamos decirle al mundo, oye, el cambio pedagógico que proponemos es posible, es posible. Es verdad que se tienen que dar una serie de condiciones, pero que en las condiciones adecuadas es posible. Yo creo que este dato ya de por sí justifica que la EPE exista y que haya otros colegas y otras fundaciones y otros compañeros y otros grupos de profesores y profesoras o de padres y madres que se arriesguen a tomar el relevo y a seguir haciendo experiencias de este tipo. Ahora bien, claro, el objetivo nuestro no es solo la EPE o solo este tipo de escuelas, pero nuestro objetivo es que eso permee, influya en el conjunto del sistema educativo y que sea el conjunto del sistema educativo el que cambie. Hay muchas variables que inciden en que el cambio sea muy difícil, ¿no? Yo cada vez estoy más convencido que el cambio. Una de ellas es que el cambio en la escuela tiene que ir parejo al cambio social. Y también sabemos que el cambio en la escuela se acaba de caer, ¿no? No, sigue ahí. Está aquí, sí, ¿no? Bueno, digo yo entonces, ¿no? El cambio escolar y el cambio social tienen que ir en paralelo, ¿no? Porque el cambio escolar que nosotros proponemos es muy radical. Nosotros proponemos un cambio de mentalidad en el que no se trata de adoctrinar a los alumnos con contenido restablecido y cerrado, sino que lo que pretendemos es que los alumnos desarrollen su propio conocimiento, ¿no? Se empoderen como personas, como alumnos, sean críticos, sean creativos, construyan su propia personalidad. ¡Buf! El mundo que conocemos, la mayor parte del mundo que conocemos, los sistemas sociales no están pensados. Por mucho que lo decreta en las constituciones, por mucho que se les llenen a los políticos, a determinados políticos, la boca de grandes principios, la realidad es que la sociedad dominante no está pensada para que las personas se desarrollen. Está pensada para alienar a las personas, para convertirlas en consumidores, para convertirlas en personas con miedos, para dificultades, para participar, a las personas, entre comillas, que han aprendido la cultura del sometimiento, a la autoridad, al jefe o a la jefa. Entonces, nosotros, a través de la escuela, lo que estamos proponiendo, proponiendo un modelo humano de sociedad. Y entran a la EPE, y en la EPE se demoran un tiempo, que puede ser 24 años, como dice Rosa María, pero podrían haber sido 15, pero podrían haber sido 10, pero podrían haber sido 30. Eso varía. De todas maneras, cuando los maestros salen de la escuela, normalmente salen como maestros en la universidad. Y tenemos una gran cantidad de maestros en la universidad distrital, que fueron maestros de la EPE, pero que antes de ser maestros de la EPE, fueron graduados de la distrital como licenciados, y en algunos casos de la pedagógica. O sea que la EPE se convierte en una formadora de la universidad universitaria, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es la posibilidad, digamos, de tener esa vivencia, porque claro, en la universidad uno lo que hace es que recibe algunos elementos muy teóricos, pero digamos, la experiencia en la EPE atraviesa, pues, la vida de uno, ¿no? Y digamos que lo atraviesa en términos de esa experiencia que lo conecta con la vida, que lo conecta con una manera distinta de ver el mundo, porque yo creo que en la EPE los primeros momentos para mí eran de mucho choque, porque para mí pensarme en preguntas posibles para desarrollar con los niños no era una posibilidad. Creo que en ese ejercicio del trabajo colectivo con los maestros, por ejemplo, el grupo de ciencias fue fascinante ver, digamos, preguntas tan concretas como por qué no se cabe la luna, cómo se cura una fractura, o por qué una araña puede cocinarse la araña, cómo los niños podían explicar, y ahora le estaba diciendo, Dino, que una de las cosas grandes y de mucho reto con las maestras en formaciones precisamente, que ellas den la posibilidad que los niños puedan explicarse el mundo, que hay un protagonismo detrás de los niños que a veces no queremos ver y que, digamos, discuta permanente con ellos, oiga, los niños sí piensan, dejémonos también a ellos que nos cuenten qué saben sobre ese ejercicio de qué es lo que saben poder, digamos, construir conocimientos. Esta Rosa María es una máquina. Con Rosa María podemos hablar tantas cosas, porque Rosa María por una parte es una persona que de alguna manera no solamente aprendió, sino que construyó la pedagogía EPI, y dentro de la pedagogía EPI esto que nos está comentando acerca del protagonismo del que aprende, en este caso el protagonismo del niño, pero también el protagonismo del maestro, porque el maestro se ve a sí mismo como alguien que está aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!